En parte del mar Mediterráneo hay en alquitrán y arena aceitosa en las costas de los países de Israel y el Líbano. Oficialmente no se ha emitido algún juicio, pero se busca cautela por asuntos diplomáticos. Algunos voluntarios han comentado que limpiar las playas podrían tomar décadas. Desgraciadamente el comercio de animales silvestres es una actividad ilícita muy lucrativa, generando altos ingresos económicos y consecuencias ambientales severas, tal y como les demuestra el reciente estudio de la revista Nature en la que analizaron cientos de artículos para poder realizar un análisis de especies comercializadas. Observaron que en algunas zonas de comercio las especies estaban extintas a nivel local. Un estudio realizado a más de 10.000 parejas en China ha demostrado una correlación entre la contaminación ocasionada por la quema de combustibles y la fertilización en las mujeres, disminuyendo en un 20%. Se ha demostrado que estos residuos al entrar al cuerpo humano genera diversas fallas, en este caso en la producción de óvulos y esperma. En el informe publicado del 2019 demostraron que el nivel del agua de la recife de coral más grande del mundo está en condiciones pobres, pero esto podría ser peor de no haber implementado un manejo en el control de agua en los cultivos de acuerdo a las declaraciones del gobierno australiano. En el mundo hay muy pocos ríos que se mantienen sin mayores consecuencias en la biodiversidad de peces. Se estima que solo el 14% está en condiciones óptimas, mientras que más de la mitad de los ríos del planeta se han visto gravemente afectadas por actividades humanas. Este estudio demuestra el impacto del ser humano y de las acciones que se deben tomar para conservar y tratar de revertir los daños generados. Después de 107 días desde que Estados Unidos se salió del Acuerdo de París en el gobierno de Donald Trump, han vuelto oficialmente en el nuevo gobierno de Joe Biden y bajo el cargo de John Kerry. Esto podría hacer que uno de los países más contaminantes del mundo disminuya significativamente su impacto ambiental. Se registra una nueva especie exótica en Cuba. Este mosquito se adapta a condiciones creadas por el ser humano y es un vector de arbovirus, por lo que es importante estudiar este insecto para su prevención y tratamiento. Próximamente en el canal se hablará del mosquito. No olviden estar al pendiente. El gobierno de Rusia hizo pública la noticia de que una cepa del virus H5N8 ha logrado infectar al ser humano. Sin embargo, este caso de zoonosis parece ser que no puede transmitirse de humano a humano hasta el momento. Mientras tanto, ya han publicado la secuenciación del genoma y la OMS se mantiene al tanto para su estudio. Pobladores de Texas salvaguardan a más de 3.000 tortugas debido a las condiciones climáticas. Se publicaron fotos de una pequeña hembra de hurón de patas negras. Fue clonada a partir de los restos de un ejemplar de hace 30 años. Sin lugar a dudas, estos avances podrían ayudar de mucho a los esfuerzos de conservación. Recientemente se ha publicado un estudio en el que se analizaron a 134 delfines molares de varios centros de investigación en el mundo, incluido México. Y vieron que compartimos características de personalidad como la curiosidad y la sociabilidad. Avistan por primera vez un pingüen antártico de pigmentación amarilla. Es posiblemente un caso de albinismo, aunque aún se desconoce la verdadera causa. Estas fueron algunas de las noticias de la semana. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. ¡Hasta la próxima!